Soy feliz porque te llevo en mi desde el día en que yo nací En mi ser, mi vida y corazón, tu siempre reinarás Señor Soy feliz porque cristiana soy, porque soy hija de Dios Cuídame, guíame, apártame del mal Cuídame, guíame, protégeme mi Dios Soy feliz porque cristiana soy, porque soy hija de Dios Cuídame, guíame, apártame del mal Cuídame, guíame, protégeme mi Dios Soy feliz y nada temeré, si tu rostro volteó hacia mí Una luz con brillo celestial, en el bautismo me renovó Soy feliz porque cristiana soy, porque soy hija de Dios Cuídame, guíame, apártame del mal Cuídame, guíame, protégeme mi Dios Cuídame, guíame, apártame del mal